Aquí vamos a compartir imágenes de la guerra, en algún sentido, un dron ruso. De esta manera está sobrevolando espacio aéreo de la capital ucraniana, esto es en Kiev. Aquí estamos recorriendo la ciudad de Slovyansk, en Ucrania, después de un bombardeo ruso. Este bombardeo ocurrió precisamente en la mañana de hoy. Otro ataque ahora en Norilsk, también con acción de bomberos, tratando de apagar el fuego tras el bombardeo ruso. Y allí vamos a ver el misil que hace instantes les presentaba a Lidia, Storm Shadow, que es de origen británico. Bueno, aquí lo tenemos en funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.